¡Buenos días! Le importaría a la vida dejarme dormir algún día Es que me he acostado a las 4 de la mañana Son las 9 y yo ya estoy en pie Cafecito en mano Y sinceramente no sé muy bien que vamos a hacer hoy Porque Ángel también salió ayer Está más muerto que yo Estoy cansada pero bien, que casi no bebí Así que, ¿qué os voy a decir? Pues nada, me voy a poner a editar el vlog de hoy El día vuelve a estar nublado Ya sé que tiene que llover churris Pero a mí ver estos días me deprime Me salió el balconcito A que me dio un poco el aire que tenía hasta calor Mientras viene la comida Con esta cara de muerto viviente Nos hemos pedido un burger O sea, mal Pero voy a abrir este paquete que me llegó el otro día Hace como un par de vlogmas y todavía no lo he abierto Mirad todo lo que viene ¿Sí? ¡Bien! Un montón de cosas en esta caja Vamos a ver qué es Crema regenerante de noche Crema de día Todo de la misma línea por lo que parece Otra crema pero esta vale para el día y para la noche Champú ¡Qué guay! Champú Mascarilla para el pelo Bálsamo para el cuerpo Crema para el cuerpo Huele... Huele... No sé... No sé... Me recuerda a algo pero no sé ahora mismo a qué Un serum concentrado Para la cara Esto es un gel para lavarse la cara Un desodorante Un esfoliante de cara Crema de manos Gel íntimo ¡Dios! ¡Cuántas cosas! Gel de ducha Tónico facial ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Muchas gracias Yo me he pedido McPollo Con patatas normales Ángel se ha pedido esta Que pone aquí American Style Chicken Con patatitas de estas ¡A comer! Hello Desde mi lugar favorito de casa Es tardísimo Son las 6 He estado todo el rato editando el vídeo Comiendo, editando el vídeo Comiendo, editando el vídeo Eso he hecho hasta esta hora Ya lo he dejado publicado Me he duchado Lo he necesitado Y vamos Porque quiero ir A los puestecitos Estos que hay en el retiro De libros Que son Algunos son libros Segunda mano Es que nosotros Bueno, en casa Para Papá Noel Hay una especie de tradición Que solamente a Papá Noel Se le piden libros El de Ángel Ya lo tengo Os puedo enseñar el concepto Un poco Y le digo a Ángel Que no vaya al vídeo Pues tengo que Hacer la carta De mis padres Y eso Entonces Pues vamos a ir allí A ver qué hay Y así nos damos un paseo Y salimos de la casa El looking muy básico Una camiseta de manga corta Debajo me debería poner una chaqueta Pero es que esto abriga Este abrigo que es de Shin Está en el vídeo de Shin De tendencias Los Levis Que son los 501 Como ves igual que siempre El gorrito también es de Shin Pero más antiguo Nos vamos Hemos cogido dos libros Que están un poco sucios Pero bueno Lo limpiaremos Ángel ha cogido este Y yo este Para su padre Este por el mío Porque no No les va demasiado a oler Entonces Algo fácil ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es una cuadra Así que llevo varios días sin abrir los calendarios de Adviento Ni siquiera sé que fue lo último que enseñé en TikTok Pero bueno, mañana lo reviso y veo a ver cómo lo grabo Hoy es día 17 Y tengo unos cuantos sin abrir Pues tengo dos, solo sin abrir Vale, pues por aquí sale Kinder Bueno normal Y Kinder Bueno blanco Que es mi favorito El de Min, que son el 16 Y el 17 Contorno de ojos Contorno de ojos Powerlifting cream de colágeno Crema con colágeno Y el día 17 Esto sí, es una mascarilla Firmeza, hidratación, brillo natural Una mascarilla de la estetelita Por cierto, hemos ido a la librería que os he escrito Que estaba súper guay Había muchísimos libros de segunda mano Costaban 5 libros, 12 euros Ya os he comentado que es que nosotros Para Papá Noel siempre pedimos libros Y el año pasado me gasté un auténtico pastizal en libros Que sé que algunos de ellos ni se han abierto Entonces este año los he cogido de segunda mano Porque bueno, hay muchísimos libros Que pueden reutilizar Hemos cogido dos En los puestecitos estos que hay en la cuesta Que sube hacia el retiro Y otros en la librería Y bueno, pues vamos a hacer momento pelimanta Mañana tocará día de estos que os gustan De recoger la casa De limpiar De organizar Y no sé qué Me acabo de acordar que el día 15 Ángel abrió los calendarios Pero abrió solo el de Kinder Entonces el de Min está sin abrir Voy a abrirlo también Es una mascarilla para el cuero cabelludo Esto ¿Quieres algo? Siéntate Muy bien, mi amor Venga, vamos con el entrenamiento diario Somos expertos No, no hacemos como nos da la alegría ¿Quién quiere de esto? ¿Tú quieres? Raya, dame tú Venga, muy bien Aquí Aquí, Raya Aquí Aquí No, aquí Necesito quedar aquí Aquí Muy bien Dame aquí Dame aquí Aquí Muy bien Baja Muy bien Muy bien Siéntate, Raya Siéntate Siéntate Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien A ver tú, Lisa Por aquí La peli que vamos a ver es esta Que es Los renglones torcidos de Dios Está en Netflix Os diré cuando acabe si me ha gustado Yo creo que sí Porque el libro me gustó Así que supongo que la peli me gustará Plan Palomitas Si bolsa de pipas Que luego me levanto al día siguiente Con los morros Como Carmen de Mayrena But of course it's not true They say Santa